Hola a todos y bienvenido a Técnicas de Pesca y Más. Mi gente hoy les voy a enseñar a hacer lo que le llamamos el Chicken Rig. Es un sistema de pesca para poner una plomada con varios anzuelos y diferentes carnadas, si usted gusta. O la misma carnada, pero varias carnadas, ¿verdad? Para tener más opciones de pesca. Este sistema es muy bueno para muchísimas ocasiones, para pescar de orilla, para pescar de mar afuera. Muy, pero muy, 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 muy importante para que se usa en los barcos. Cuando esos barcos que le dicen Chattered Boat, que nosotros pagamos cierta cantidad de dinero por entrar al barco a pescar con muchísimas personas. Esto es muy, muy efectivo. ¿Por qué? Porque la línea normalmente queda recta con sus pedacitos de nylon hacia adelante, con sus carnaditas y no se enreda con los demás. Porque hay tanta gente pescando y no se forman las locuras. Usted se va a enredar mucho menos que los demás. Este es un sistema de pesca muy, muy, pero muy bueno. So, sin hablar tanta aguería, vamos a enseñarle cómo hacerlo. Ok, mi gente, lo primero que vamos a hacer es asegurar el plomo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un loop, un sinker loop, que es bien sencillo de hacer. Es un lacito bien sencillo para asegurar el plomo. El plomo que van a querer usar es este estilo de plomo. No exactamente ese peso. El peso va a depender de la corriente y de donde ustedes estén pescando, pero van a usar este tipo de plomo. Y ya van a ver por qué. Lo primero que quieren aprender a hacer es cómo amarrar el plomo, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es un nudo sencillo, ¿verdad? El nudo más común que todos conocemos. Pero en vez de darle una vuelta, le vamos a dos vueltas para que ese nudo no patine, no se resbale, ¿verdad? Lo vamos a apretar. Siempre es bueno usar un poquito de saliva. Segundito. O para que lo puedan apretar bien, ¿verdad? Y no sé, para que cuando aprieten no se queme la línea. Siempre es bueno usar un poquito de algún tipo de lubricante. Mayormente usamos saliva. Después que hicimos esto, lo que vamos a un segundito, vamos a poner la pinza. Vamos a cortar lo que sobra. No tiene que ser exactamente pegadito, pero vamos a cortarlo un poquito para que se vea más bonito. Y solamente va a quedar esto aquí. Con esto ya hecho, lo que vamos a hacer para poder poner nuestro plomo de diferentes tamaños es simplemente vamos a pasar por dentro del plomo, ¿verdad? Por el ojito del plomo y después por dentro del plomo, perdón, y lo vamos a halar. Y así queda enganchado. Lo pueden dejar ahí o lo pueden halar hacia atrás también. A mí me gusta dejarlo a veces aquí. Aquí, si no estoy seguro que este es el plomo que quiero usar. Porque al dejarlo aquí, me es más fácil para cambiarlo, ¿ves? Si este no es el plomo que quiero usar, lo tiro para allá, cojo uno más grande o uno más pequeño según yo voy necesitando, ¿verdad? Como están viendo, es bien sencillo. Solamente vamos a apretar, ponerlo por aquí adentro, lo halamos, ¡boom! Y así de fácil. Ya está amarrado nuestro plomo y bien seguro, ¿ok? Lo próximo que vamos a hacer es hacer el loop para poner nuestros anzuelos, ¿verdad? Estoy usando una línea bien gruesa y todo bien grueso para que le sea más fácil a ustedes verlo. Normalmente yo uso un poquito más fino. Pero bueno, lo que vamos a hacer en este caso, como están viendo, vamos a coger la línea y le vamos a dejar un pedazo más o menos de este tamaño. Como están viendo aquí, tendrá como 5 pulgadas por cada lado. O sea, 5 pulgadas para acá y 5 pulgadas para acá. En total debería ser unas, no sé, unas 12 pulgadas, un poquito más, un poquito menos. Todo depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Lo que van a hacer es, van a unirlo. Mira como están viendo, van a tratar de unirlo con otro. Y se va a doblar. Cuando se dobla, lo van a poner así de esta manera. Mira, como están viendo aquí, ¿verdad? Haciendo como un circulito, un ojito bien sencillo. Y lo que van a hacer es tratar de hacer un trenzado. Van a darle vueltas aquí. A ver si lo pueden ver, van a dar vueltas aquí por dentro. Alrededor de 4 a 5 veces. No más que eso. Y ahí es más que suficiente. Ya cuando le dieron sus vueltas, ¿verdad? Que queda este huequito en el medio. Por ese huequito vamos a pasar la línea principal. La línea que dejamos afuera. ¿Verdad? La punta del huequito. Lo vamos a pasar por dentro. ¿Verdad? Una vez más deberían lubricarlo. En este caso no importa porque este no lo vamos a usar. Y lo van a alar. Ok. Están viendo el tamaño que quedó el lacito. Es el tamaño más o menos según el tamaño que teníamos de línea suelta. Mientras más línea, más grande va a quedar el lacito. Eso ya es a opción, a tamaño que ustedes quieran. Una vez ya cerrado este look bien duro, tienen dos opciones. Una es cerrar el lacito. ¿Verdad? Cerrar el lacito aquí. Y pasarlo por dentro del anzuelo como le enseñé. Como mismo hicimos el plomo, lo pueden hacer así. O si quieren hacerlo un poquito mejor. Ya una vez bien duro el nudo, bien apretado. Lo pueden cortar. ¿Verdad? Pueden cortar. Y pueden amarrar su anzuelo. Que no van a tener ningún tipo de problema. Pero asegúrense que esté bien duro el nudo. Yo le voy a hacer un nudo bien regular. Y mal hecho. No es para pescar con este. Yo no lo haría así. Pero bueno, es solamente para que vean cómo va quedando. Vea, así quedaría este sistemita que estamos preparando. Ese es el primer anzuelo que vamos a poner. Después de eso, le pueden dar una cierta distancia que ustedes quieran. Vamos a decir, no sé, alrededor de dos pies. Y repiten la historia. Esta que hicimos la volvemos a repetir. Bueno, mi gente. De esta manera le debe quedar, como están viendo aquí. El plomito. Lo pueden, como les expliqué anteriormente. Pueden sacar la línea hacia adelante. Y cerrarlo de esta manera. Como están viendo aquí. O se lo pueden dejar abrazando el plomo. Como está aquí, ¿verdad? No importa. De las dos maneras va a funcionar bien. Lo bueno que tiene este sistema es que pueden cambiar el plomo cuantas veces quieran sin ningún tipo de problema. Les enseñé cómo poner un anzuelo. Si quisieran poner más anzuelo, simplemente van a correr la cantidad de línea que ustedes quieran. Vuelven a doblarlo. En este caso lo voy a hacer bien pegadito aquí. Van a hacer, bueno, una línea nueva para que me entiendan. Perdón que yo esta la corté porque pensé que había terminado el video. Pero aquí quiero enseñar una vez más. Así de frente a ver cómo se ve. Lo único que van a hacer es estirar más la línea a la distancia que ustedes quieran. De un anzuelo al otro. ¿Verdad? Van a hacer el circulito. De esta manera. A ver si de frente lo voy a explicar de frente porque les puede hacer más fácil. Van a aguantar lo que así. Vamos a hacer un circulito un poquito más grande. No vamos a borrar tantas líneas. No vamos a hacer tantas cañas. ¿Ok? Van a hacer el circulito y van a empezar a darle vueltas. ¿Verdad? Una por dentro de la otra. Hagan la gacita bien grande para que les sea fácil después pasarla. Le van a dar alrededor de 4 o 5 vueltas. No mucho más que eso, sino un poco difícil de cerrar. Después, la punta que queda suelta, la punta del circulito, como estamos hablando. ¿Verdad? La van a pasar por dentro. ¿Verdad? Un segundito. Así pueden ver aquí. Yo sé que esta manera es más incómoda para ver. Por eso siempre lo hago por atrás de la cámara. Pero bueno, lo van a pasar por dentro. Así de fácil. Yo lo aguanto aquí. Con este dedo aquí lo aguanto duro. Y voy halando. En este momento, lo queremos lubricar un poquito. Y halar por aquí. Y aquí lo cerramos bien duro. La ayudamos un poquito. Siempre es bueno ayudarlo para no reventar la línea. Si es fina, en este caso es gruesa, no importa. Me gusta hacerlo bien duro. Aseguradme que está bien fuerte. Porque, como muchos de ustedes saben, muchas personas les gusta hacer así. Coger el anzuelo y meterlo por dentro del anzuelo. Como hemos dicho en aplomo, a mí personalmente no me gusta. Principalmente cuando estamos usando línea gruesa como esta. Me gusta cortarlo. ¿Verdad? Y ponerle el anzuelo al final de la línea. Bueno, tendría que usar el anzuelo por aquí. Un segundo. Y hacerle el nudo que más ustedes deseen al anzuelo. Si quieren saber qué nudo yo uso para los anzuelos. Al final de este video les voy a dejar por aquí una parte de aquí. Un videíto donde pueden clicar y pueden ver los nudos que yo uso para pescar. Este video no es sobre esos nudos. Por eso el nudo que le hice al anzuelo es bastante mal hecho. Que simplemente le di vueltas y lo pasé por dentro. Si usted es una persona que hace este nudo. Un segundito. Si usted hace este nudito así sencillo. Que le da vuestecito y lo pasa así. Lo ala. Le recomiendo que mire este video para que aprenda a hacer los nudos de una manera un poquito mejor. Va a ser este mismo. Pero como le decimos improvisado o mejorado. Mejorado sería la palabra. Mi gente espero que les haya gustado este video. Espero que les haya sido informativo. De haber sido así. Por favor no olviden de dejar un like. Y suscribirse si no lo han hecho todavía. Nos vemos en la próxima.